Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de comercialización de productos y servicios. Hoy veremos identidad corporativa. La identidad corporativa de una empresa es el conjunto de características, valores y creencias con las que una organización se identifica y se autodiferencia de las otras organizaciones. Es importante tener claro que dentro de nuestra identidad corporativa están todos los valores profesionales que tenemos, toda nuestra filosofía, todo lo que vamos a mostrar, también en cuanto a espíritu, sensibilidad, imagen, también aquí juega mucho la marca, es nuestra personalidad. La identidad corporativa como estrategia, la identidad en las empresas como en las personas es intrínseca. El hecho de existir, se sea consciente o no de ello, identificar y definir los rasgos de identidad de una empresa, integrarlos y conducirlos a una estrategia establecida de manera congruente, aumenta las garantías de que la personalidad de la organización sea percibida de forma más precisa en menos tiempo y con menor inversión económica. Es importante transmitirla de cualquier manera comunicacional, para así poder competir con una competencia de manera sana y de manera profesional. ¿Claves para definir la identidad corporativa de tu empresa? Debe definir la filosofía corporativa, es la concepción global de la organización. Se trata de dar respuestas a las preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo quiero hacer? y ¿A dónde quiero llegar? Aquí es importante tener en cuenta el tema de la misión y la visión de la empresa. Definir cultura corporativa es el conjunto de normas, valores y pautas de conducta compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una organización, acá hablamos de valores profesionales. Toda empresa define los valores profesionales desde el principio, sea responsabilidad, sea tolerancia, sea compañerismo, sea amistad, hay que tenerlos en cuenta y mostrarlos de manera indirecta. Crear una imagen corporativa que transmita la filosofía, la cultura, la personalidad y en definitiva la identidad de la organización. Entonces aquí hablamos de las marcas, es importante tener un logotipo, el isotipo, el isologotipo y el color. Todo esto viene de un proceso, tener en cuenta como la psicología del color para saber cuáles vamos a manejar para transmitir nuestra marca. Elaborar una estrategia de comunicación corporativa, la imagen de una empresa se materializa además a través de todas las expresiones cotidianas que en ellas se realizan a través de las personas que representan, de sus cualidades, actitudes, experiencia y forma de actuar. Es importante, es importante tener un protocolo en el momento de presentarlo, en el momento de actuar, en el momento de dar esa identidad de una forma positiva, es importante. Garantizar la solidez. Una imagen corporativa sólida debe pertenecer en el tiempo ya que los clientes progresivamente se irán familiarizando con esta identidad. Es importante que la marca tenga su permanencia en el tiempo. No es conveniente que la estemos cambiando o editando cada rato porque primero no se hace un posicionamiento de marca y segundo los clientes no se les va a quedar grabado, entonces no van a tener una conexión directa con la empresa. Cuidar la reputación online. Sí, es importante saber manejarnos en redes sociales, en la página web, sin herir susceptibilidades, poder transmitir información de manera segura y que no tengamos que afectar a ningún lector. Elaborar un manual de identidad corporativa. Este es muy importante, se hace apenas nosotros generemos nuestra marca, por ejemplo, tenemos nuestro nombre, nuestro logo o nuestro símbolo y nosotros es importante que mandemos hacer un manual de identidad para que ningún tercero nos dañe la imagen. Por ejemplo, no la estire, no la cambie de color, no la cambie la tipografía, la plaste, o sea, de ninguna ola pongan un fondo que nosotros autoricemos. Es importante que tengamos en cuenta eso.